Y me gusta cuando me habla duro Porque siento que si tenemos algo Va a ser una relación como saomasoquista Que me va a amarrar y todo El día de hoy en la Casa de los Famosos Gregorio confiesa que él cree que a la jefa le gusta Ya que cuando él va al confesionario Le habla en un tono mediático Un tono tanto dulce Con lo cual él menciona también Que cuando ella habla fuerte Pues también le encanta eso a Gregorio Y que siente que la jefa es saomasoquista De esas personas que te amarran En el ámbito sexual Y pues a él le encanta eso Tanto así que le empieza a cantar Una canción a la jefa De si usted y yo estamos solteros ¿Por qué no charla para no estar solitos? Y bueno, Maripilli se da cuenta Cómo Gregorio se hace la ilusión con la jefa Como sabes Jessica Pues tiene pareja Ella publica constantemente en su red social Las fotos relacionadas a su trabajo en la Casa de los Famosos Y además de su vida personal Y bueno, pues Gregorio menciona No, yo ya estoy casado jefa Y Maripilli se comienza a reír Porque él se la está creyendo toda Pero evidentemente la jefa trata de ser amable con todos Pero él piensa que es especial con él Ya que su tono le encanta cuando le habla Bueno, como sabes Ellos conocen a la jefa Ya sea antes de entrar a la casa O una vez saliendo Evidentemente porque van a conocer A la voz de esa persona Que ha estado cada temporada Bueno, recuerda suscribirte al canal Para ser alentí Y veremos qué más sucede con Gregorio y la jefa Nos veremos en un próximo video